... En la información de último momento, ingresamos a www.diario22.ar Detuvieron a una pareja por el crimen de Orlando Gutiérrez Recién escuchábamos allí la palabra de la familia, ¿no? De el papá que lo encontró malherido a su propio hijo En la habitación y que luego terminó muriendo Producto de los golpes que recibió Todo está siendo investigado y han logrado incautar imágenes De cámaras de seguridad que muestran A dos personas que serían las que ahora ya están detenidas De acuerdo a la investigación y de acuerdo a lo que ha trascendido Cerca de las 10 de la mañana de hoy Detuvieron a una pareja por el crimen de Orlando Gutiérrez Se trata de un hombre y una mujer que fueron arrestados En el barrio Mariano Moreno de Resistencia Que fueron trasladados al Departamento de Investigaciones Complejas ¿Quiénes son estas personas? Se trata de un hombre de 20 años Que está detenido en el lugar, en la casa donde estaba este hombre Se logró secuestrar un arma de fuego tipo revólver calibre 22 y 2 cartuchos Además, su compañero de 21 años también fue detenido Se trataría, la segunda persona detenida, o el dueño de un carro y de un caballo Que se observa en las cámaras de seguridad La fiscalía encontró el caballo en un terreno y el carro en una zona cercana Pero no fue secuestrado El fiscal ordenó que ambos sean detenidos Y ahora resta tomar declaraciones y avanzar con la investigación Para determinar qué delitos se le imputa a esta pareja El móvil del crimen todavía es un verdadero misterio Se abrajan varias hipótesis Una de ellas tiene que ver con un presunto crimen Por cuestiones pasionales, por llamarlo de alguna forma Y otra de las hipótesis habla de un robo O un homicidio en ocasión de robo Que habría sufrido también este hombre Pero todo está en materia de investigación La causa está a cargo del fiscal Francisco de Ovaldía Eilseric Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia En� sarcie Les bancaderia Enrique Desucrido Enrique Desucrido Enrique Están Enrique Per пропald columns Desucrido 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 Gracias. 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 Gracias.